Y más noticias, en este caso, buenas para Medina del Campo. Les hablamos de una medinense, se llama Elsa Cuadrado. Está compitiendo en el Campeonato del Mundo de Natación para Sordos en Polonia y está haciendo una buenísima actuación. Estas son las fotos que nos envían precisamente de esa competición. Polonia, Campeonato del Mundo, una medinense Elsa Cuadrado está haciendo un campeonato espectacular, natación para sordos.